Más de un centenar de niños y niñas de edad descomprendidas entre los 10 y 14 años, procedentes de diferentes puntos de la geografía nuvense, han participado en el tercer encuentro provincial de consejos de infancia y adolescencia de Huelva, celebrado el pasado fin de semana en Nerva. Están participando 15 pueblos en total de la provincia, si no me equivoco y me dejo ningún atrás, de más de 20.000 son Lepe, Almonte, Aljaraque, Ayamonte, Huelva y La Cristina. Yo creo que no me he quedado ningún atrás. Y de menos de 20.000, pues Nerva, Castillejo, San Bartolomé de la Torre, que fue el primer municipio de la provincia de menos de 20.000 habitantes que consiguió el reconocimiento de ciudad a mí de la infancia, el segundo ha sido Nerva. Dicho San Bartolomé, Triguero, Bea, San Juan, Gibraleón. Y no sé si me queda alguno. Si me queda alguno que me perdone, porque son 15 pueblos y es un trabajo que llevamos hecho de chino, reubicando a todos los niños en las habitaciones. Pero bueno, esperemos que todo salga bien, que la climatología nos permita cumplir con nuestro programa y nada, a disfrutar de este fin de semana. El encuentro se inició el viernes por la tarde con la recepción de los miembros de los consejos de infancia y adolescencia, en la que estuvieron presentes representantes de las tres administraciones públicas implicadas en el desarrollo de esta iniciativa. Muchas gracias al Ayuntamiento de Nerva por esta acogida y esperemos que los niños y niñas disfruten de este fin de semana, que van a poner en valor la participación de la infancia y la importancia de sus voces y de que todos tengamos en cuenta la creatividad y la construcción que se hace desde la infancia. Estas actividades de los consejos locales de adolescencia y juveniles son una iniciativa a través del segundo plan de Andalucía y aquí en Huelva es pionera esta actividad porque con un objetivo tiene recoger las experiencias, las demandas de los jóvenes y de los adolescentes para que puedan mantener sus opiniones y así la administración recogerlas para luego promover políticas públicas a favor de ellos. Para Nerva, que es un pueblo de poco más de 5.000 habitantes, es un orgullo tener este encuentro aquí puesto que en estos años anteriores se han hecho en pueblos mayores, de más de 20.000 habitantes y bueno, es una apuesta más que se hace por la política de infancia, como lo podía ser de otra manera, donde le vamos a dar a los niños la importancia que tiene, su espacio donde ellos van a debatir, donde ellos van a opinar y bueno, a ver el domingo esperemos que se vayan contentos y con ganas de volver y sobre todo que apoyen todo lo que se vaya decidiendo y que vuelvan a mejorar para el año que viene. La verdad que hoy es un día de gran felicidad porque ha sido una tarea ardua, solamente hay que recordar años atrás cuando Nerva fue reconocida ciudad amiga de la infancia y nos trasladamos a Santander a recoger el premio con muchísima alegría porque nuestro municipio era reconocido como ciudad amiga de la infancia. No fue tanto el hecho de tener el premio en sí como la gratificación de tantas y tantas actividades hechas para nuestros jóvenes y que muchas veces decíamos que qué pena que nuestro municipio no tuviera ese compromiso de una forma más seria, por decirlo así. Todos estos años hemos seguido comprometidos con aquello del reconocimiento que se nos dio en Santander. No ha sido el hecho de darnos solamente ese premio y olvidarnos ya y guardarlo en el cajón y en el colegio en la entrada que estuviera la placa sino que nosotros hemos seguido con nuestro compromiso de incentivar a los jóvenes en la solidaridad, en los valores y que trabajarán continuamente en aquello por lo que se nos dio el premio. Porque sí es cierto que dentro de unos años tenemos que renovar ese premio pero ya no creo que sea tanto el hecho de renovarlo como el compromiso social, como concejal y como teniente de alcalde del área de que los jóvenes se crezcan, sean útiles en la sociedad y hacerles ver que su participación en todas las áreas van dando resultado como que Nerva reciba este año el encuentro de muchísimos pueblos. Por lo tanto, pues tengo que agradecer a otros pueblos que como nosotros también han sido reconocidos en su día nos recibimos hoy aquí en Nerva, perdón porque como nosotros también son pueblos muy comprometidos y la verdad que su labor aquí es fundamental porque gracias a ellos va a ser un encuentro de consejos de la infancia que va a sonar porque Nerva ha trabajado mucho por ello y donde nuestros jóvenes se consideran anfitriones de los pueblos que van a venir y están muy, muy, muy contentos y muy ilusionados con el fin de semana que les espera. Personalmente, quiero también agradecer a los ayuntamientos que han decidido venir porque sé que es un fin de semana intenso donde acabamos exhaustos, pero quiero también recibirlos con los brazos abiertos que se sientan como en casa, que conozcan zonas diferentes a lo que ellos han visto y que muy agradecida de que estén aquí. Muchas gracias. Con este tipo de encuentros lo que estamos haciendo es que nuestros menores nuestros adolescentes y los niños de menos edad empiecen a tomar conciencia, conciencia de la sociedad en la que nos movemos lo que se pretende es que trabajen valores que quizá hoy en día estén bastante denostados de que la cooperación, la solidaridad, el trabajo en equipo es fundamental de que tienen que tener una conciencia crítica de que no nos podemos creer todo lo que nos ponen por delante y ese es el gran objetivo. La diputación con su área de políticas sociales ha volcado y nos acompaña la diputada territorial tenemos también a la directora general de infancia de la nueva consejería que ahora mismo tenemos un poco todavía dividida sin saber qué va a hacer bien con las políticas sociales y de familia pero bueno, la directora general ha tenido bien hoy acompañarnos nosotros evidentemente la hemos recibido de buen grado porque entendemos que esto es un evento importante como para que esté alguien aquí al igual tenía que haber estado, entiendo, la consejera porque es de esta tierra y bueno, ha estado la directora general pero en principio entiendo que quizá debería de apostar algo más por su consejería que la tiene pendiente de un hilo porque no se acaban de poner de acuerdo muy bien qué es lo que van a hacer cada uno de los que están tirando de la punta de la manta en políticas de familia uno con una carga más ideológica que el otro pero ahí anda lo dicho debería de haber estado aquí no está, está la directora general está bien y con eso entendemos que ha estado dignamente representada la consejería ya que esto parte también de las políticas de infancia de las políticas de infancia que hay que recordar a todos que el plan de infancia que ahora mismo opera en Andalucía salió de aquí, salió de Huelva salió de Huelva tenemos una provincia que somos pioneros que somos muy activos que tenemos unos equipos sociales en la Diputación y en la Junta de Andalucía de trabajadores sociales, de psicólogos de gente que se preocupa por este tipo de políticas muy importante, muy activo y que bueno, que creo que eso con el tiempo dará sus resultados yo he visto a los críos de Nerva muy implicados Blanca Valle que es la que hace de alcaldesa está ejerciendo de alcaldesa en la recepción están recibiendo a todos los pueblos como aquí en Nerva sabemos recibir a la gente con los brazos abiertos y creo que va a ser un fin de semana muy muy interesante muy positivo por supuesto para nuestros menores para nuestros niños, para nuestros adolescentes de nuestro pueblo y creo que bueno, que los demás también se llevarán un buen recuerdo de este pueblo porque seguramente nosotros estaremos estaremos a la altura los ciudadanos de Nerva una vez más para que esto sea así El albergue turístico de Casa y Dorina en Nerva se convirtió en un improvisado cuartel general de la infancia donde intercambiar todo tipo de conocimientos y experiencias además los participantes tuvieron oportunidad de compaginar su jornada de trabajo y estudios con otras propuestas lúdicas y culturales por las calles de la localidad minera y sus edificios más emblemáticos como la Casa Consistorial técnicos de la Asociación Ponte emplearon toda la jornada del sábado en trabajar con los participantes en diferentes sesiones de trabajo en las que se trataron temas como la igualdad, la violencia, los roles familiares y sociales el acoso, la inmigración y otros asuntos que afectan a la vida cotidiana de los jóvenes participantes para ello utilizaron la metodología del modelo PIBE psicoterapia integrativa basadas en escenas desarrollándose con gran aceptación entre los chicos y chicas que se mostraron en todo momento muy participativos El propósito principal de este modelo es el de ampliar la visión de los participantes apoyándoles en la co-creación de una versión alternativa a la que traían generalmente dotada de un mayor equilibrio entre la compasión y el rigor con los que afrontan su día a día personal y relacional Este modelo aúna la intervención psicológica relacional con las técnicas teatrales para la resolución de conflictos en el ámbito de la intervención grupal La metodología se asienta sobre las bases de las aportaciones de los modelos sistémicos y psicodramáticos en la psicoterapia y de las artes escénicas dentro del modelo de teatro social Lo que estamos haciendo durante esta mañana y esta tarde, continuaremos pues están los chicos y las chicas divididos en siete grupos en el que cada uno de ellos está trabajando una temática social elegido por ellos mismos para trabajar durante el día de hoy sábado crear, reflexionar y crear un poco cuál es el mensaje que ellos quieren transmitir para mañana domingo en el teatro de aquí de la localidad de Nerva pues un poco compartirlo con el resto de la localidad, un poco con la sociedad porque la idea es transmitir su visión, su mirada sobre esas temáticas sociales que ellos mismos han elegido y que tienen todos un poco el leitmotiv de la diferencia que la diferencia no nos separa sino que nos une en cuanto a temas de calado social desde la discapacidad o diversidad o el tema de género o entre ellos mismos, entre los iguales también a veces hay el tema del acoso, el bullying, todas temáticas que de alguna manera a ellos les son interesantes y quieren transmitir su mensaje a la sociedad Tanto organizadores como participantes se mostraron muy satisfechos con el desarrollo de esta tercera edición en la que se ha podido constatar una evolución muy notable en relación a anteriores ediciones Nosotros somos el grupo número uno, el grupo amarillo y hemos trabajado con la etnia a nosotros nos han dicho que la etnia es un grupo de personas que tiene la misma mentalidad hemos hecho juegos, nos hemos divertido, lo hemos pasado bien y además hemos aprendido muchos valores y os dejo con mi compañero conmigo, ¿vale? Hemos aprendido que el mundo tiene una buena calidad pero que si todos aportamos un granito de arena podemos cambiarlo, hay mucha gente que vive de su país porque está en guerra y no puede vivir allí y muere en el camino y eso nosotros podemos evitarlo y creo que hemos aprendido muchas cosas y nos lo hemos pasado muy bien A mí la experiencia de esto me ha parecido una experiencia muy bonita ya que para nosotros el tema de las creencias era desconocido y hemos podido experimentarlo de una manera tan bonita como es en grupo y haciendo una pieza de obra de teatro También que mi nombre y el de todos mis compañeros ha sido increíble hacer ese performante que nos hemos hecho en equipo, estábamos dando su idea y pues ha sido una experiencia que no se que todo tiene Nosotros lo hemos pasado bien y como en mi parte con los lados de mis compañeros la verdad porque hemos trabajado, como una persona por ejemplo está mal o tiene algún problema o sea o tiene alguna discapacidad no tiene que por qué estar aislado de otra persona porque somos seres humanos Y bueno, voy a explicar un poco, hemos hecho una parte positiva y una negativa Una, la negativa, que es la que las personas excluyen a quien tiene un defecto, podríamos decir Y la positiva es cuando alguien dice, parad, tened sentido común y aunque tenga diferencias, meterlo también en el grupo Nuestro teatro era una metáfora, haciendo representación a los pájaros y las personas y los colores de cada pájaro con su preferencia sexual Por ejemplo, los pájaros normativos eran las sexualidades que están normalizadas y los pájaros exóticos eran todas aquellas sexualidades que no están normalizadas Por eso ambos confrontan Nosotros, nuestra idea fue bastante rápida, actuamos bastante rápido El tema de la geografía, porque más que el teatro ha sido una expresión corporal ha sido un poco espontáneo, pero ha salido todo a ser de bien Identidad sexual ¡Respeto! 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 ¿Qué habéis trabajado vosotros? Las diferencias entre iguales Un trabajo de la de seguridad entre iguales ¿Y cómo os ha ido? Muy bien, porque esta actividad ha sido una forma de colaborar todos juntos para crear algo nuevo Una cosa que hemos aprendido es que a pesar de que todos somos diferentes y únicos, todos somos iguales Porque tenemos los mismos derechos y deberes Hola, me llamo Salma, soy de San Juan, tengo 12 años y he trabajado con mi grupo La violencia de género, que empieza como una escalera, que empieza de micromatismo hasta el escalón extremo, que es violencia física También hemos trabajado la solidaridad, que es como la solidaridad, pero entre mujeres que se ayudan unas a otras y así pueden colaborar mejor También hemos aprendido compañerismo, nuevos amigos, conocernos mejor y una gran experiencia Y también una dificultad que ha sido que era que teníamos que tener mucha paciencia porque había que repetirlo muchas veces y era colectivo, que no era concreto, entonces ha sido más difícil porque había que repetirlo más veces y entonces nos ha sido más complicados Hola, muy buenas, profesor, muchas gracias a los mayores por venir a vernos Y lo que hemos querido transmitir es que los niños, los mayores, les deberían de echar un poco de cuenta cuando dan una opinión porque los niños pueden cambiar el mundo Y también porque esto de que sea solo un teatro, no quiere decir, ah, pues mira, han hecho un teatro, no quiere transmitir solo eso sino también quiere transmitir que, bueno, sí, lo que ha explicado el compañero, básicamente La existencia de los consejos locales de infancia en la provincia de Huelva, que es una apuesta pionera en Andalucía se enmarca en los postulados del segundo plan de infancia y de adolescencia de Andalucía que promueve la inclusión de la perspectiva de infancia en políticas públicas a través del compromiso de las administraciones para garantizar el derecho a la participación de las niñas y niños en la sociedad y que sus opiniones sean tenidas en cuenta en la adopción de medidas que les afecten en sus vidas cotidianas La verdad es que es un encuentro donde se han podido reunir más de un centenar de niños y niñas de toda la provincia y adolescentes también, y hoy aquí se ha respirado un amplio espíritu de convivencia porque todos han manifestado esa convivencia que han tenido, valga la redundancia, en el fin de semana y donde han puesto en valor ese trabajo que vienen realizando desde los consejos locales de infancia y haciendo los niños una parte muy importante para aportar ideas a los adultos que estamos en los gobiernos locales y para hacer unas políticas de cambio que muchas veces son necesarias también en todos los pueblos La Diputación de Huelva, que es el ente a quien yo represento hoy aquí y que aúna a todos los consejos locales de infancia de los pueblos menores de 20.000 habitantes como es el caso de Nerva en este caso, va a seguir haciendo un esfuerzo por mantener estos encuentros porque entendemos que son los niños con sus aportaciones los que le dan una gran valía a estos consejos que se pusieron en marcha a raíz del acuerdo institucional por la infancia entre la Diputación de Huelva y los 15 ayuntamientos de la provincia y que hoy ven sus frutos y que a partir de este año van a verse aumentados porque hemos hecho un esfuerzo también presupuestario en la Diputación para que otros pueblos con niños y sin consejo de infancia puedan ponerlo en marcha a través de las fichas concertables de la Diputación y ellos sirvan además de espejo para otros niños en estos valores de educación también y de convivencia entre ellos Los 15 clias que actualmente funcionan en la provincia dependen de 7 ayuntamientos mayores de 20 habitantes Allamonte, Huelva, Isla Cristina, Lepe, Moguer, Almonte y Aljaraque y 8 menores Giberaleón, Beas, Trigueros, Nerva, San Bartolomé de la Torre, La Palma del Condado, San Juan del Puerto y Villanueva de los Castillejos Gracias por ver el video Gracias por ver el video